Meta ha anunciado que utilizará inteligencia artificial en Instagram para identificar a los adolescentes que mienten sobre su edad en la plataforma. La medida surge como respuesta a las preocupaciones sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes. La empresa implementa un clasificador de adultos que ajustará automáticamente la configuración de privacidad de los usuarios basados en su edad estimada. El sistema analizará detalles de los perfiles como los seguidores y las publicaciones para calcular la edad de los usuarios. Según Alison Hartnett, directora de productos para jóvenes en Meta, el análisis incluirá interacciones, datos sobre cumpleaños y otros elementos relacionados. Los adolescentes que se han detectado serán automáticamente clasificados en una categoría especial con restricciones de privacidad más estrictas, que incluyen la limitación en el acceso a contenidos y la interacción con adultos. Además, Meta implementará medidas adicionales para prevenir la creación de cuentas falsas como la verificación de correo electrónico y el análisis del ID de dispositivos. Si un usuario cambia su fecha de nacimiento, deberá presentar una identificación oficial o someter a un proceso de verificación facial. Meta también eliminará la opción de verificación por amigos. Aunque la empresa aún no ha revelado detalles sobre la efectividad del sistema, las nuevas medidas se implementarán a principios del próximo año. La iniciativa responde a las crecientes críticas sobre el efecto negativo de Instagram en la salud mental de los adolescentes. Para El Salmantino y la Neta del Bajío, Humberto León.